Mi nombre es Fabiola Cuevas, soy psicóloga y fundadora de Desansiedad.com y realmente una pérdida gestacional es una pérdida de un ser querido al que tú ya estimabas y al que tú ya entrañabas y al que tú ya estabas totalmente conectada con él o con ella. Y a veces he visto en la sociedad que queremos de cierta forma minimizar y luego luego te queremos decir, ilusionate por el siguiente intento, o lo puedes volver a intentar. Y hay quienes incluso no pueden a veces volverlo a intentar. Pero no es eso lo que necesitamos enfocarnos en hacer. Así no vamos a superar un duelo por una pérdida gestacional. Realmente necesitamos darle el momento, darle el espacio y validar las emociones y todo lo que estás sintiendo en este momento y que sepas que no estás mal por sentirte mal en estos momentos. Que es normal, es esperado que te sientas triste, que no quieras hacer nada, que te sientas...